Me hace daño verte Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un veinte ahorita y desaparecer Y si tu me ves Seguro que me pongo raro Porque si no he enamorado De tus ojos colocaste Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como moraliza Que sugiere tanto como moraliza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Y así te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tu me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tu no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento Lo intento y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte De una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte De una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Tanto tiempo que he tratado y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarte, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento y no lo logro, yo no sé que tú me echaste Me fascina tu manera de mirarte, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días, cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarte, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Y era todo por saber cuál es el truco, el secretico, ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo a ti Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado en tus huesos Dame tu truquito, tu secretico Ahora me pico, cómo está la cosa mi hijito Dame tu truquito, tu secretico Alara, alara, alarito Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gustó, repíteme este corito Dime que es lo que tú quieres Quiere que te diga tu enamorado que me tienes Dime que es lo que tú quieres Yo pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime que es lo que tú quieres Tiene todo el derecho de creerse todo lo que se quiere Dime que es lo que tú quieres Dime que es lo que tú quieres Dime que es lo que tú quieres Gracias.